¿Qué es la libertad y la religión de la libertad? Tenemos la fortuna de contar con el profesor Bastos, que está impartiendo un curso en la UFM sobre las ideas de la libertad y la religión y tenemos también la fortuna de estar haciendo una entrevista sobre las ideas que él está impartiendo en este curso. Y profesor Bastos, hay una idea, antes en otras preguntas estuvimos analizando algunas cuestiones relacionadas con la demografía, la importancia de la población y la importancia de las ideas religiosas en relación con la demografía y hay un demógrafo político que plantea una idea interesante, Kaufman, que básicamente dice que el libro se llama Heredarán los religiosos la tierra y dice que aquellas sociedades en las que la influencia de las ideas religiosas es más importante van a tener una ventaja comparativa y van a conseguir en el futuro obtener un mayor crecimiento económico, una mejor posición y van al final a acabar sustituyendo aquellas otras sociedades en las que se erosiona la importancia de esas ideas. ¿Qué opinión tiene sobre estas ideas? Muchas gracias, profesor Carrero, por la movilidad. A ver, la idea es muy interesante. Es decir, en el sentido de que el religioso va a tener más hijos, pero no solo entre sociedades, sino dentro de una misma sociedad. Al final las personas que son religiosas tienen más hijos y de cumplirse lo que estamos diciendo, que la religión influye en la naturalidad, yo creo que algo influye. Por lo que dicen las estadísticas, no sé si es correcto o no, pero si se acertan las estadísticas y dicen que los religiosos tienen más hijos, normalmente al final los jóvenes del futuro van a ser en mayor parte educados en ambientes religiosos que los hijos de los que son menos ateos y al final por pura presión demográfica, unas generaciones acabarán sobrepasando los otros. Pero también pasa entre sociedades. Uno de los problemas que tiene China es que precisamente China no es una sociedad o que no fue una sociedad especialmente religiosa, hubo durante muchos años una especie de combate y sigue habiéndolo. Más o menos una especie de combate a la religión organizada, sea esta cual fuera, porque no lo consideraba compatible con los valores del marxismo-molinismo, introdujo prácticas de control de la natalidad bastante severas. Se está viendo ahora que hay problemas demográficos. China este año estancó a la población. Sí, la política... Sin incremento de población no puede haber incremento sostenido a largo plazo, no puede ser una potencia del futuro con que se ha incrementado a largo plazo, porque buena parte de los recursos de los jóvenes tienen que ir destinados a sostener como debe ser a los más ancianos. Porque claro, ese dinero que es una distribución, es un consumo a corto plazo, no es un consumo que se capitaliza. Si hubiese más jóvenes, digamos que podrían dedicar una porción menor para mantener a sus ancianos, pero claro, si la base demográfica se altera y hay más ancianos que jóvenes, cada joven tiene que mantener a un anciano en el futuro. Ahora están 1,9 en España, por ejemplo, o en Galicia por lo menos están 1,9, están 2, algo. En el futuro 1,1,5, una cosa por lo estilo, ¿no? 1,5 joven mantener... Mantener... Mantener no es mantener, ellos pagaron su parte, hicieron su deber, no es mantener exactamente. Pero bueno, como en los sistemas que tenemos de reparto... Son los que tienen que financiar ese gasto. En los sistemas que tenemos de reparto tienen que financiar el nivel de vida de sus ancianos, porque no hay nada ahorrado ni guardado, eso hay que decir. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, claro, al final eso lentamente va, digamos, decayendo, porque quien tiene espíritu, quien tiene energía, sobre todo quien tiene tiempo, tiempo para planificar una industria a largo plazo, planificar una empresa, ¿sabes? Normalmente son los jóvenes, porque tienen 40, 50, 60, 30 años, una persona muy anciana, pues a lo mejor pueden quedar 10 años, 15 años, porque es muy difícil crear un proyecto a largo plazo, un proyecto de vida nuevo, una cosa por lo estilo, normalmente no eres tan móvil, no eres tan dispuesto a arriesgar como es normal. Es normal, no tienen nada de malo, aunque hay personas mayores que son emprendedores y siguen emprendiendo, pero... La tendencia natural sería eso. Es un largo plazo de tiempo, es normal que sean conscientes que por pura biología, no por nada. Entonces, claro, acabará lentamente, claro, son los que traen ideas nuevas, son los que tienen energía para crear cosas nuevas, para emprender, etc. Entonces, para trabajar, la capacidad de trabajo de una persona, todo el trabajo físico de una persona mayor es menor que la de una persona joven, etc. Entonces, es algo obvio. Por eso las personas se jubilan. Tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero también en las sociedades, por ejemplo, que comparemos con la India. La India está creciendo mucho más, pero la India tiene, digamos, una población bastante más religiosa, sea de la religión que quisiera. Entonces, una capacidad de totalidad es mayor que la China. Y sobre todo, hay una población joven muy superior a la de China. Entonces, el futuro va a ser suyo. Es obvio. Es obvio porque van a tener en el futuro, cuando buena parte de los chinos estén envejecidos, no pueda producir, pero los jóvenes indios, tecnológicamente cada vez más avanzados y con un sistema económico que favorece más el desarrollo económico que el chino, pues va a acabar, acabando con un ceprénico. Es el destino también de nuestras sociedades. En gran medida, gran parte de ellas parece que son sociedades que renunciaron al futuro. Sí, pues estamos diciendo. Yo creo que tienen mucho que ver con pérdida de valor religioso. Claro, con la idea del hedonismo y de... De vivir a corto plazo. ¿Por qué me voy a sacrificar a largo plazo? Que es la única que hay. Claro, si es la única que hay, no tiene mucho sentido sacrificarlo por generaciones futuras. Efectivamente, ¿para qué te vas a complicar la vida en esta vida que hay? Claro, pero el problema es que algunas generaciones lo verán en su vida, que eso tiene consecuencias. Por ejemplo, las prestaciones sociales que le darán van a ser menores, por pura lógica, seguramente no van a tener quien los cuide. No, incluso profesionales, es decir, no. Claro, si no hay gente, no hay gente para hacer todo. No, no, no hay gente para hacerlos, tiene que haber gente para hacerlos. Pues, de hecho, eso puede influir también, por ejemplo, en la necesidad de la inmigración, porque a lo mejor tienes que sustituir a la población que tienes, porque no precisamente tienes todos esos problemas. Por lo tanto, podemos ver que hay un montón de elementos incluidos en estos problemas demográficos y la importancia de esas ideas religiosas. La inmigración es muy injusta, además. Estás privando a otros pueblos de su mejor gente. Que tampoco la veo como negativa. Sí, sí, no, no. Pero muchos de ellos vuelven, porque una de las tendencias de la inmigración es que llega el joven de otro país, llega a las sociedades occidentales, allí aprende oficio y después muchas veces ahorra y vuelve para su país. Pero sí, sí, lo hicimos nosotros también, ¿eh? Y después volvimos con tecnologías nuevas, con técnicas nuevas, con formas de trabajar. Imitando ideas buenas. Claro, y con formas de trabajar que aprendimos en otros países. Pero sí también, pero muchos no quedaron allí. Volvieron para aquí. Correcto, correcto. Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por atender nuestras preguntas. Muy amable, como siempre. Gracias. Gracias.